A pesar de lo compleja que era la investigación, la PDI logró descubrir lo que este lunes impactó al norte del país. A 800 metros de donde estaba este auto quemado, fueron hallados los cuerpos calcinados. Un crimen violento y que ocurrió en el sector de Playa Blanca de Iquique. Los peritos de la Brigada de Homicidios encontraron una huella dactilar que serviría para identificar a una de las víctimas. Se envió el laboratorio de criminalística central, quienes le ingresaban a la base de datos del servicio de registro civil. Y ahí se pudo lograr una identidad y era un ciudadano extranjero que en algún momento se le asignó algún root de nacionalidad chilena. Avanzadas las horas, la Fiscalía obtuvo información de la víctima identificada. Se trataba de un ciudadano de nacionalidad venezolana que estaba de manera irregular en Chile. El sujeto contaba con diversos antecedentes en Venezuela y también por delitos cometidos en nuestro territorio. La noticia dejó a todos perplejos, sobre todo en un comienzo, cuando se hablaba de que entre las víctimas había un menor de edad. Pero eso ya fue descartado. Está completamente descartado. Manejamos una identidad probable de la segunda víctima. Se trataría de una mujer de 19 años de edad, de nacionalidad venezolana también. Y también está siendo sujeta de investigación. En dos semanas, ocho homicidios que han ocurrido en Tarapacá. Es una cifra que pone en alarma a las autoridades que durante el último tiempo han visto como el crimen organizado ha permeado en su región, elevando estas cifras, bañadas con sangre y fuego. Estos delitos están hechos principalmente detrás de aquellos, viene realmente el narcotráfico, vienen aquellos delitos que lamentablemente entre bandas rivales generan un riesgo a la comunidad. Al momento no hay información sobre él o los responsables del doble homicidio. Solo se logró establecer que la situación ocurrió durante la madrugada, gracias a los peritajes de cámaras de seguridad, los cuales podrían arrojar nuevos antecedentes durante los próximos días.